Luego del proceso electoral realizado en Venezuela, el cual culminó con la reelección de Nicolás Maduro por seis años en la jefatura del Estado, el denominado Grupo de Lima emitió un comunicado sobre lo que llaman el fraude electoral cometido en la nación sudamericana este 20 de mayo. Tras la decisión de ese conjunto de países, desde el gobierno venezolano, el jefe de campaña del presidente Maduro, Jorge Rodríguez, rechazó lo que catalogó como una relación permanentemente agresiva de las naciones que conforman ese grupo en contra de Venezuela, y destacó que lo que le importa es el reconocimiento del pueblo. Respetamos, y lo menos que podemos pedir es respeto. Fue una inmensa victoria de la democracia venezolana el día de ayer, una victoria de proporciones épicas, y todo hay que decirlo, fue una inmensa victoria del presidente Nicolás Maduro el día de ayer. En conversación con la voz de América, el abogado constitucionalista José Vicente Aro informó sobre el impacto que esta decisión podría tener para el gobierno del país. Y creo que eso es muy, muy relevante porque ya parece haber un manifiesto interés de la comunidad internacional, una posición que ya se había adelantado por todas las irregularidades del proceso en definitivamente tomar unas reacciones internacionales más fuertes sobre el caso venezolano. El jurista además destacó que ya el hecho de que los embajadores del Grupo de Lima hayan sido llamados a consulta en materia diplomática es algo bastante delicado. En muchos casos puede que se presente, ya como ya se ha visto en el caso de Chile, en el caso de Panamá, en el caso de Costa Rica, en el caso de Estados Unidos, en el caso de muchos países, el desconocimiento de los resultados electorales. Y si hay desconocimiento de los resultados electorales significa que se está desconociendo efectivamente a Nicolás Maduro como el supuesto presidente de la República. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.